La Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Loja invita a literatos, intelectuales, estudiantes de literatura y público en general a presentar ponencias originales e inéditas sobre La narrativa en el umbral del siglo XXI, análisis y crítica de la poesía ecuatoriana y universal, César Dávila Andrade y su aporte a la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Los trabajos elegidos por un comité organizador participarán del V Simposio Nacional de Literatura Pablo Palacio, un espacio para el debate literario con mesas redondas, ponencias y conversatorios a desarrollarse en Loja el 25 y 26 de octubre de 2018. Estamos receptando ponencias e inscripciones en simposio.loja.casadelacultura.gov.es